Hola, mi nombre es Mayra, vengo de la Ciudad de México y estoy presentando una exhibición de tarántulas explicando la importancia de las arañas, en donde se hace énfasis que son reguladoras de poblaciones, la importancia que tienen dentro de una red trófica y pues el desequilibrio ecológico que habría dentro de, en dado caso de que pues dejara de existir alguno de estos organismos. Se les presentan las tarántulas, las partes que puede tener, qué importancia tienen y cómo identificar una araña que sea de importancia médica o no importancia médica. Gracias. Gracias.